¿Qué es la turismo de Macau? Turismo Macau es una propiedad de 500 habitaciones, 7 restaurantes, 8 bares, cafés, piscinas, parque acuático y una playa de insueños. La finalidad de desarrollar el Clean Comperification de Imerizol es de reforzar la seguridad y la calidad para la tranquilidad de nuestros huéspedes. Desde que el huésped llega, ya está recibiendo información sobre todo lo que estamos haciendo para su seguridad, su salud. Encuentra con que tenemos un cartel en la puerta indicando que la habitación está completamente sanitizada y que él va a ser la primera persona que va a abrir ese paquetito que está nuevo para él. El huésped podrá encontrar un audiovisual que le informará de todos los protocolos dentro y fuera de la habitación. Al llegar al baño podrá encontrar todas las amenidades de su uso personal debidamente certificada y sellada. El control remoto, las almohadas, las frazadas, todo estará debidamente sellado. Hemos ampliado el tiempo de limpieza de nuestras habitaciones. Tenemos un espacio en cada hotel destinado para habitaciones con probable infección. Nuestro protocolo se actualiza todas las semanas y entonces se nutre con información del gobierno dominicano, de la OMS, de las asociaciones de hoteles y se va actualizando. Es un documento vivo. Le invitamos a toda la familia a disfrutar de estas hermosas instalaciones.